Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos de uno de los posibles reemplazos de los míticos Bell UH-1H en la Fuerza Aérea de Chile. Espero que les guste. Como sabemos, la Fuerza Aérea de Chile está en la búsqueda del reemplazo de los nobles Bell UH-1H que utiliza desde fines de los años 60. Para esto existe actualmente una competencia para seleccionar los 14 helicópteros que tomarán su lugar en tareas de enlace y rescate principalmente. Dentro de las opciones hay tres seleccionadas, la que ya vimos a conocer en un video anterior, siendo estas el A119 de Leonardo, el Bell 407 y el H125 de Airbus Helicópter. Esta última opción, según se desprenden de las palabras de Alberto Robles, representante de la firma europea para América Latina, es la opción perfecta para los requerimientos de la FACH. En primer lugar, por ser un modelo ampliamente utilizado en el país, estando actualmente en servicio en el Ejército de Chile, la Armada de Chile y la Policía de Investigaciones, además de ser también operado por numerosas empresas en el ámbito civil. Por otro lado, presenta excelentes capacidades en tareas de rescate en altura, siendo actualmente el único helicóptero en Chile que puede realizar operaciones de rescate en el Cerro Aconcagua. De hecho, este versátil helicóptero fue testeado el año 2005 en el Monte Everest, a 8.848 metros de altura, lo que es una verdadera proeza sin lugar a dudas, que demuestra las excelentes capacidades de esta aeronave. Dicho esto, amigos, como hemos mencionado, el H-125 está dentro de la shortlist que definirá el reemplazo de los Bell o H-1H. En este canal sabemos que para muchos las tres opciones que se han mencionado pueden parecer no ser las ideales. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta las especificaciones que está tomando en consideración la Fuerza Aérea de Chile para el reemplazo de los helicópteros, teniendo que ser unidades ligeras, monomotores, con capacidad de rescate y aptas para tareas de enlace. Esto no quita que en el futuro se deban realizar nuevas compras de unidades de ala rotatoria las que tengan mayores capacidades de carga, siendo a mi parecer necesario ampliar la cantidad de MH-60M Black Hawk para operar como mínimo 12 de estos helicópteros. Recordemos que actualmente sólo tenemos 6 en servicio, más un UH-60L adquirido en 1998, el que ya no se le ve volar hace un par de años. Finalmente, amigos, les quiero pedir disculpas por estar inactivo en este tiempo en el canal, pero estoy en un proceso de mucho trabajo en mi vida personal, el que durará hasta septiembre, cuando retomaré el canal con más fuerzas y ganas que nunca. Bueno amigos, hasta acá entonces con este vídeo sobre los H-125 y su opción de ser el reemplazo de los Bell UH-1H. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera. ¡Gracias!